Tiene alguna mirada quebró de palabras y poesías Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí El mundo de luchones lleno de ilusiones coloridas Y el amor monta en su caballo y es feliz La primera es la verdadera, nera Y la segunda que no te confunda Y la tercera pierdo en tu resfera El amor todo tiene un tiempo Nos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guarda estos recuerdos para esos momentos de la vida Y el amor monta en su caballo y es feliz Y la primera es la verdadera, nera Y la segunda que no te confunda Y la tercera pierdo en tu resfera El amor El amor Todo tiene un tiempo Nos y yo tenemos la alegría Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí En el amor Y la tercera, nera Y la tercera, nera que no te confunda en la tercera pierdo un turno espera el amor el amor ok, cada vez te sale mejor vieja no hay muy... abrite la boca y todo abrite la boca abrite la boca